En los últimos 12 meses, el ODAPA se ha ejecutado 75 acciones de obra pública, desde la instalación de una sencilla red de agua potable en alguna comunidad del municipio, hasta la puesta en marcha de dos pozos nuevos y la construcción de dos obras monumentales que hoy se desarrollan de norte a sur en nuestro municipio. El colector Jolox Reyes, con una longitud de 3.7 kilómetros, y el colector que se desarrolla sobre Boulevard Ojo de Agua, en una longitud de 4.4 kilómetros. En el primer caso, se trata de una red nueva que evitará que se inunden los pueblos del norte de nuestro municipio, como Jolox Reyes, San Juan Pueblo Nuevo. Y en el caso de la segunda, se trata de la sustitución de un colector de más de 50 años de vida, obra necesaria para poder dar paso a la renovación de la carpeta asfáltica del Boulevard Ojo de Agua, que nuestra presidenta tiene programado. Con este presupuesto histórico de 670 millones, en los últimos 12 meses, se han ejecutado en suma, si sumáramos todas y cada una de las obras, 27 kilómetros de redes de drenaje y 3.8 kilómetros de redes de agua potable. Eso equivale a la distancia desde este punto a la Ciudad de México. Y ese es nuestro DAPAS con los impuestos de las y los ciudadanos.